¡Siempre bien amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Todo empezó en el 2015. Desde enero de este año, decidí que era hora de dejar la danza temporalmente para por fin ir a estudiar en la universidad. Esta decisión nos trajo Miami. En Miami, Alexei continuó bailando en una compañía. Pero por un motivo u otro, las cosas no salieron de acuerdo a nuestros planes y aproximadamente en octubre, él tuvo que empezar a buscar otro trabajo. Por cuestiones de visa, se nos hizo imposible que Alexei se quede en Miami, o mejor dicho, en Estados Unidos. Esto lo llevó a buscar trabajo en otros países cercanos. Así, llegó a Venezuela, luego Ecuador, y finalmente a Chile, donde actualmente trabaja como bailarín del ballet de Santiago. Yo por un lado apenas estaba empezando mis estudios. Estaba en mi segundo semestre y me faltaban por lo menos tres años para la graduación. Esta es nuestra historia. La historia que nos llevó a empezar una relación a larga distancia. En este video, Alexei y yo vamos a contarles sobre cómo hemos sobrevivido a una relación de distancia por más de tres años. ¿Cómo fue al principio su relación a distancia? Fue terriblemente difícil. Al principio no sabíamos si era posible vivir así, a muy larga distancia, después de tantos años de relación juntos. Era una incertidumbre. No sabíamos qué traía el futuro. No sabíamos si íbamos a terminar o no. No queríamos terminar mi acuerdo, pero era algo, una situación que nos vio poner muchos kilómetros de distancia. Lloré horrible. Pero después, poco a poco, nos adoptamos a esto y nos acostumbramos a esta nueva realidad. ¿Cómo planean sus encuentros? Tratamos de encontrarnos cada dos o tres meses. Nos encontramos no solamente en Chile o en Estados Unidos, nos encontramos en cualquier lugar del mundo, como en México fue una vez. Nuestros encuentros son súper planificados, los planificamos con muchísima anticipación. Una vez nos encontramos en México, me acuerdo, él estaba viviendo en ese entonces en Ecuador, y yo estaba aquí en Miami, obvio, y los tickets estaban súper económicos y los viajamos un fin de semana nada más y nos encontramos en México y la pasamos demasiado bien. Se nos hace menos difícil estar lejos si tenemos un encuentro en el futuro. Dos meses antes ya tenemos nuestros pasajes, ya estamos felices, ya nos vemos en un mes, contamos los días, tratamos de preparar nuestro tiempo juntos, qué vamos a hacer este día, qué vamos a hacer otro día, porque nosotros no tenemos mucho tiempo como otras parejas normales que viven juntos, que viven en la misma ciudad. Pero también nos da los arranques locos y las visitas espontáneas, por lo menos ahorita en junio. Me acuerdo que era un viernes en la noche, tardísimo, y estábamos hablando por FaceTime. Él tenía una semana libre, la semana siguiente, los dos de repente nos vimos y nos vamos a comprar el pasaje, lo compramos entre los dos, y literal el sábado él estaba regresando a Santiago porque estaba de gira. Llegó a Santiago y el domingo ya salió al aeropuerto y ya el lunes en la mañana tempranísimo estaba aquí conmigo. De verdad que fue divino. ¿Con el tiempo se hacen más fáciles las despedidas en el aeropuerto? No, 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 para nada. No, es súper triste. También depende del tiempo de la visita, ¿verdad? Si es por mucho tiempo, uno se acostumbra demasiado a estar juntos, y es muy duro. Cuando es un fin de semana, nada más, es distinto. Aún no estamos acostumbrados a estar otra vez todo el día juntos, pero a la vez sientes que no tuvimos suficiente tiempo juntos. Es como darle una chupeta a un niño y quitársela a los tres minutos, tres segundos. Y aparte yo me pongo a llorar como desde una semana antes, o sea, todas las noches llorando, ¡ay, aloite, ahí falta una semana! Y bueno, cuando llegue el día, de verdad, me voy tal cual con los lentes oscuros al aeropuerto, así no me hablo, ni se va, y me pongo mis lentes oscuros, y me siento en mi carro llorar, o sea... También nos ha pasado que nos estamos despidiendo y tal, ¡ay, chao! Sigue súper triste la escena típica de película, y de repente volteamos y está mi mamá también ahí llorando con nosotros. ¿Y cómo es su rutina? ¿Cuántas veces al día hablan? Todo el día, todos los días. Hablamos todo el tiempo. A través de todas las redes sociales. La comunicación para nosotros es lo más importante, o sea, que tenemos en una relación a distancia, porque literalmente es lo único que tenemos, o sea, no tenemos esos abrazos súper ricos, no tenemos a la persona ahí que siempre te está apoyando, o sea, lo único que tenemos son esos mensajes de texto, y ese es Skype en la noche, o FaceTime, o lo que sea. No hablamos intensamente todo el día, más bien es como chequeando cómo está el otro, qué está haciendo. A veces nos mandamos memes, videos cómicos, puede ser. En la noche, sí, claro. Todos los días nos sentamos por dos horas a hablar por FaceTime. No solo es importante la cantidad de veces que hablemos en un día, yo creo que más importante es la calidad en la conversación que tengamos. Entonces nosotros tratamos siempre de ingeniarnos para buscar temas de conversación, buscamos actividades que nos interesen a los dos, y las hacemos, o vemos la misma película, etc., para tener cosas de qué hablar, que vayan más allá de nuestro día a día. Ajá, ¿y quién visita a quién? Depende de quién pueda tomarse el tiempo para viajar. Si Alexandra tiene días libres, ella viene para acá. O sea, si yo tengo mis días libres, vacaciones, no sé qué, yo voy por allá. Porque con respecto al dinero, siempre lo pagamos a todos, siempre pagamos mitad del pasaje, mitad del pasaje yo. ¿Y cómo hacen para...? Bueno, ya sabes. No es tu problema. ¿Cuánto crees que dure esta relación? No, imagínate yo solo. Considerando que tengo un anillo en mi mano izquierda en este momento, pobre, ¿ok? Con ella, hasta que el cuerpo aguante. Ajá, pero ¿tiene permitido estar con otras personas al mismo tiempo? No, está loco. Asco, ¿no? Será para que me mate. He's my lobster. ¿Y no crees que sería mucho más fácil estar soltero? ¿Y qué voy a hacer con tanto amor que tengo por ella? Ay, no. Ay, poopsie. No, no es posible. Ay, se extrañan mucho, ¿no? No, weón, para nada. Bueno, obvio. O sea... ¿No han considerado separarse? Realmente, en mi mente nunca fue así una opción que consideré seriamente. O sea, sí lo pensamos al principio, obvio. Sí, lo pensamos cuando nos tocó a vivir separados. Pero después de muchas conversaciones, nos pareció mejor seguir con la relación que terminarla. Yo pienso que nuestra relación era y todavía es bastante fuerte como para superar unos cuantos kilómetros de distancia. ¿Cómo es posible que aún no hayan terminado? Me gusta mi vida con ella. Y nosotros los dos estamos dispuestos a superar todos los retos de la vida. Bueno, siendo sincera, no es fácil. O sea, una relación a distancia toma bastante trabajo y también hay que ingeniárselas de ser creativos para buscar formas que la relación no caiga en lo aburrido. Que es bastante fácil que se haga aburrido. Y bueno, también los dos tienen que estar claros, quieren las mismas cosas y confiarse. ¿Y cuándo van a vivir juntos, pues? Esa pregunta nos hacen todo el tiempo. Esa es la pregunta de un millón de dólares. O sea, si yo lo supiera, se lo juro, se lo juro que se le diría la respuesta. Pero no es fácil. Hay muchas cosas que nos impiden y que nos han impedido todos estos años de hacerlo. Las visas, la universidad, el trabajo del Excel. O sea, son tantas cosas que es muy complicado hacer respuesta. No se las puedo dar porque no sé. Ojalá y lo supieran. Espero que pronto estemos juntos. Ajá, ¿y cómo sabes que no te está engañando? Bueno, porque yo sé. Hay que confiar. Eso. No lo sé, pero confío en él y confío en tu paciente. Hay que tener confianza. ¿Y realmente crees que vale la pena una relación así? Claro que sí. Me gusta nuestra relación. Disfrutamos muchísimo. Bueno, no sé si vale la pena en cualquier relación. Porque si lo que están haciéndose es daño el uno al otro, realmente no vale la pena. Pero en nosotros, sí. Sí, 100%. Y ahora, para terminar el video, queremos darle unos consejos para las parejas que están actualmente en una relación a distancia. Ya que tenemos experiencia. Envíenle una carta escrita a mano de vez en cuando. Otro consejo puede ser que vayan al cine juntos y vean la misma película o que vean la misma serie de televisión. Una cosa que Alexei y yo hemos hecho varias veces es que ponemos Skype y le damos a compartir la pantalla y veamos la misma película los dos al mismo tiempo. Ten un plan para el futuro. Tienen que tener un plan juntos. Planear los viajes. Planear qué van a hacer en los encuentros. El primer día del encuentro. Segundo día del encuentro. Van al museo. Van a la playa, como hacemos nosotros. Van a la piscina. Van al teatro, sí. Otra idea, otro consejo, otra idea más bien de cosas que pueden hacer es pensar en un proyecto juntos y llevarlo a cabo. Por lo menos nosotros ahorita estamos haciendo este video y fue súper cool. Todas estas semanas hemos estado planeando cómo lo vamos a hacer, qué vamos a decir y cómo lo voy a editar. No sé, es algo súper divertido para hacer en pareja. No sean celosos. No, no, no. Eso te va a hacer daño. Hay que confiar, chicos. Y por último, esta es una recomendación súper importante. Por favor, amigos, no vayas a pelear por WhatsApp. O sea, por mensaje de texto. Eso es lo peor. Yo por lo menos me vuelvo medio loca cuando empiezo a leer las cosas en mi cabeza de una forma que no lo haya dicho así. Y él también hace lo mismo. Entonces es un desastre. Realmente si quieren pelear, llámense por teléfono o háganlo por FaceTime. O esperen a que se calmen un poco las cosas porque no ayuda realmente. No ayuda. Y bueno, amigos, muchísimas gracias por ver el video. Yo espero que les haya gustado y que les haya servido de algo. Y si están en una relación a distancia, les quiero decir que todo es posible y que no pierdan la esperanza de que esto es una situación temporal. Y si les gustó también, no olviden darle un poquito de amor al video y dejarme un comentario abajo. O también suscríbanse a mi canal. Publico todos los domingos. Espero que les haya gustado. Chao. 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 Chao.